Una vez más, bienvenidos a este su canal, saycorrectly.org. Les voy a contar un cuento. ¿Cómo les parece que yo he sido un amante del idioma inglés desde muy pequeño? Siempre me llamó la atención. Me gustaba ver las películas en inglés, subtituladas en español, y para mí esos romanos y esos cowboys me parecían tan originales porque hablaban un idioma diferente al que yo hablaba cuando yo era un niño. De todas maneras, siempre me interesé por investigar y aprender. Por ejemplo, yo le he hecho un análisis a los diptongos. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es la unión de dos vocales. Y cuando yo aprendí la definición de diptongo, dije pues hay cinco vocales. Es lógico que habrían unos 20 diptongos porque sería la conjugación de una de ellas con cuatro más. Entonces serían 20. Pero no siempre es tan fácil porque resulta que la E, la letra E, puede existir con otra letra E. Es decir, dos letras E juntas. Y lo mismo con la letra O. Doble O. Entonces me puse a hacer el análisis en cuanto a cómo se pronunciaría la A con la E, con la I, con la O y con la U. Así sucesivamente con el resto de las vocales. A ver si encontraba algún patrón de pronunciación. Y sí, sí existen patrones de pronunciación. Se los vamos a mostrar en cinco videos diferentes cada vocal independiente con combinada con las otras cuatro o repetidas como en el caso de la E y de la O. Con ejemplos, lógicamente. Con ejemplos en cuanto a la pronunciación. Y si hay excepciones, que sí las hay, porque la única regla de pronunciación que hay, yo ya la expliqué en un video, que era la pronunciación ED del pasado y el participio pasado de los verbos regulares en inglés. Es la única regla de pronunciación con la cual yo me he topado. Pero sí les he dicho que hay patrones de pronunciación. Entonces empecemos con la primera letra. En el primer grupo con la letra A tenemos los siguientes diptongos con su correspondiente pronunciación. La A E suena E como en aerosol, aerobics, aerodynamics, aerial. La A I suena como una E también. Bell, mail, rail, jail. Algunas veces las excepciones suena como en rain, made, chain, daily, and grain. La A O suena como A O. La A O suena como una O, automobile, auto, pull, launch, caution. Excepto cuando suena como una O, W, como pawn, pa, dawn. Bueno, esto sería todo por hoy. Como dije, lo vamos a hacer en cinco videos separados para que no tenga mucha información de una sola, sino que usted lo debe ver, analizar, escribir, hacer ejercicios, buscar palabras adicionales que tengan el mismo diptongo y así se le grabe mejor en su cabeza. Esto sería todo por hoy. Nos vemos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.